¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? Y como estábamos hablando, usted está y mucho al frente también de instituciones deportivas, me gustaría un poco escuchar esto de que usted en una oportunidad también le trajo a Víctor Pechi, los padres que iniciaron algunos torneos también aquí con la escuela. Sí, efectivamente. El primer año que iniciamos la escuela hicimos un torneo en el que todos los padres jugaban por grado. Estaba uno por su grado y jugaban fútbol de salón y las madres jugaban al handball y los chicos eran lanchadas. Entonces era un entusiasmo, se pasó, empezó a las ocho y media de la mañana y terminó cerca de las siete y media de la noche. En esa oportunidad, nosotros para darle jerarquía a nuestro torneo en la Escuela Papa Francisco, invitamos a Víctor Manuel Pechi, que en ese momento era ministro de Deporte. Claro, claro, claro. Invitamos al presidente del Comité Olímpico Paraguayo Camilo Pérez López Moreira, después invitamos al presidente de la Federación de Fútbol de Salón, Rolando Alarcón. Sí, es decir, todas las autoridades del Deporte estaban presentes en nuestro pequeño torneo interno de la escuela. Entonces le damos un poco de jerarquía y de importancia a la escuela. Esa siempre fue nuestra ambición, darle categoría, darle... Y voy a contar una anécdota, si usted me permita. Sí, claro, evidentemente. El arzobispo vino en la primera visita a la escuela y entraba aula por aula y en una de esas, en el tercer grado, entra y dice, bueno, ustedes tienen la suerte de tener una de las mejores escuelas de Lambaré. Y levanta la mano un chico y dice, permiso, obispo, nosotros tenemos una de las mejores escuelas, inclusive mejor escuela que las escuelas privadas. Nosotros tenemos una de las mejores escuelas de nuestro país, porque nosotros tenemos aire acondicionado, tenemos ventilador, tenemos televisor en la escuela. Y se dio vuelta el señor arzobispo y me dijo, escribando, me parece que está consiguiendo lo que quería. Se agrandaron demasiado a tu alumno. En fin, pero eso es lo que queremos, que se agranden, que verdaderamente sientan... Que se puede, ¿verdad? Que se puede, exactamente. En fin, y eso, eso hace que se hizo un día de familia, verdaderamente. Hasta vino un padre y me dijo, yo tuve que chutar el penal y hasta ahora está mi hijo, que es re el penal y que como lo que no soy, que es inútil, se está quejando. Bueno, pero en fin, todo eso hacía que esas hinchadas eran de los chicos. Así que, le digo, la escuela solamente, para mí personalmente, es satisfacción. Así es. Satisfacción. Muy bien, entonces así estamos concluyendo con el escribano Luis María Subizarreta. Agradecemos verdaderamente todo este servicio tan grande que están prestando aquí a la comunidad. Como yo les dije al inicio, me ha nombrado, ¿verdad? Ahora director general de esta escuela, también cuasi párroco de esta comunidad cristiana, que es muy interesante. Yo puedo dar testimonio escribano de todo este trabajo mancomunado que han iniciado y que es muy positivo, ¿verdad? Yo ya estoy recibiendo los frutos, ¿verdad? Ojalá podamos poner algunas cositas más, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a la organización y lo que tiene que ser la perseverancia también en este trabajo. No, Padre, usted no es que nosotros estamos a mitad de camino y tuvimos la gracia de Dios de tenerlo al Padre en este momento justamente difícil para que nos acompañe a poder terminar esta obra. Estamos en eso, entonces. Ahora, yo quisiera escuchar un mensaje final así escribano que nos puede animar un poco, si puede, a la comunidad, a los educadores, a las personas. Porque recuerden que nuestro programa televisivo llega a toda la iglesia, a todo el Paraguay incluso, ¿verdad? Yo pienso que este estilo o este modelo de iniciar la educación y fortalecer, porque aquí hay un fortalecimiento de personas muy importantes, de empresas, de personas que se han dedicado mucho al aspecto empresarial. Y algunos medio oñemoca y manó, como decimos, y no es que invierten tanto en la parte de la educación, tal vez, ¿verdad? Pero por eso a mí me llamó muchísimo la atención cuando encontré aquí a gente muy comprometida, ¿verdad? En ayudar, ¿verdad? Ayudar, pero no ayudar simplemente en ese famoso te doy una limosna de la plata, ¿verdad? Sino que ayudar en lo más importante, que es educarle, y usted recalcó mucho eso, para que ellos después en el futuro tengan el arma suficiente, ¿verdad? Para seguir adelante. Ah, sí. ¿Me pedía unas palabras? Sí, así de un mensaje final a la gente. Bueno, el mensaje principal es la educación. La educación tiene un valor extraordinario, porque si usted puede dejarle a sus hijos solamente dinero, eso se puede perder. La educación, si usted le deja, eso no se pierde. Al contrario, eso da mucho, mucho valor al día de mañana, al mismo padre y él a sus hijos. Nosotros ya también, y a los profesores, si yo tuviera que decirle algo, no soy nadie porque nunca he sido profesor, pero le querría decir que se capaciten para que puedan transmitir a nuestros niños verdaderamente una muy buena educación. Un país se mide por su educación y nosotros tenemos que tener un país porque verdaderamente tenemos una gente extraordinaria. El paraguayo es un hombre muy noble y merece tener una muy buena educación. Tenemos que dedicarle a todos los empresarios, los profesores, las autoridades del país y mirar a la educación en primer lugar. Muchísimas gracias, escribano. En este sentido, quisiera solamente subrayar lo que usted acaba de decir, verdaderamente. Nuestro paraguayo es muy noble y los chicos, los niños se sienten muchísimo en este sentido. Yo digo siempre, son esponjas, digo, ¿verdad? Porque reciben, aprenden impresionantemente lo que nosotros, los mayores, los papás, las mamás, las familias, todas las personas, cuando ganan el corazón de un chico, verdaderamente ellos después lo ponen. Es lo mismo que veo también en esto que ustedes están ofreciendo y que es muy lindo, ¿verdad? A través del deporte, la misma cosa, ¿verdad? Porque les ayuda a ellos a tener disciplina, el juego y después, sobre todo, usted también subrayó mucho a mirar arriba, a mirar a lo alto, no quedarse entonces. Yo suelo decirle, a ni la amboy ya te decimos, ¿verdad? Si no que ya mañana te ponen como ese halcón o como esa águila que vuela a lo alto y desde ahí entonces puede mirar mucho mejor. Y seamos ciudadanos útiles, ¿verdad? Y eso es tan importante. Bueno, así entonces estamos concluyendo este encuentro con el escribano Luis María Subizarreta, que ha iniciado un emprendimiento tan hermoso con la Escuela Papa Francisco, aquí en el barrio Inbachió de Lambaré. Les esperamos también a ustedes para que algún día pasen por aquí y puedan conocer esta hermosa realidad. Y volvemos enseguida con más Mian de Yarañe. 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 Gracias por ver el video.